Gente, el otro día tuve una epifanía, estaba haciendo absolutamente nada, escarbando en la basura del contenido de Facebook con la esperanza de encontrar algún meme de calidad media para entretenerme con algo, y me topé con un post que alguien compartió de Stephanie Chávez. Me puse a ver de qué era el asunto, por qué tanto escándalo con esta madre, y dejando las bromas a un lado me encontré con el contenido más deplorable, poco pensado y pretencioso que he visto en mi vida, incluso para los estándares de la mayoría de artistas nacionales. Y es que es en todo, desde sus dibujos de mierda hasta su doble discurso de pseudomoralista, Stephanie Chávez es un tumor cultural, y creo que nadie se ha dado cuenta de lo nociva que es porque se ha protegido en una burbuja de superioridad moral que nadie se ha atreviado a romper hasta hoy. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a eso, a eso que nadie ha querido hacer en público, y para que no caigamos en la trampa que al mismo tiempo ha sido la razón de su éxito, no vamos a hablar ni criticar al feminismo, la educación sexual o la discriminación. Pero primero lo primero, vamos a darle un poquito de contexto a esto. Stephanie Chávez es una autoproclamada ilustradora erótica, muy famosa en redes sociales en Costa Rica, caracterizado por obras de arte simplista, y con una paleta de colores interesante. Algo que me parece muy curioso de su personaje, es que ha plagado su plataforma con contenido que habla sobre temáticas preocupantes y problemas en la sociedad sin agregar absolutamente nada a la conversación. Ella agarra una controversia, hace un dibujo del nivel de las vergas que dibujan los chiquitos en la escuela, le pone su marca y lo postea, para que una horda de personas puedan restringir en la cara toda su superioridad moral. ¿Pero qué hay de malo en eso? O bueno, ¿qué lo hace tan malo? Porque hacer contenido tan poco profundo, mientras se jacta de ser un artista que rompe los moldes de la sociedad, es algo mucho pretencioso, y ya tenemos a miles de artistas que hacen eso, entonces eso es por lo menos perdonable. El problema es mucho mayor, y tiene que ver mucho con la fórmula que utilizo para su éxito y su poca integridad como artista y como ser humano. Bueno, porque sí, hay una forma para hacerse famoso en redes sociales, varias en realidad, pero hay una que ha sido particularmente efectiva en este país. Entonces, reúnanse porque hoy les voy a contar cuál es el secreto para hacerse famoso en la internet. Para hacerse famoso en la internet necesitas por lo menos una de estas tres cosas. La primera es talento. Bueno, esa claramente no la tiene. Bueno, entonces, la segunda es muchísima plata. No sé cuál sea la situación financiera de Stephanie Chávez, pero sé que no es parte de la oligarquía que maneja este país, pero no hay ningún problema, yo tampoco. La tercera que necesitas son amigos en el medio. ¿Son toque qué? ¿Que no tenés amigos porque sos un ser humano súper tóxico y que la gente te tiene miedo porque nunca arranque de cólera, puedes dejarlos en mal en tu plataforma para un montón de gente? Bueno, y eso es triste en realidad. Pero bueno, para la suerte de Stephanie Chávez hay una cuarta cosa. La técnica prohibida. Ser un completo imbécil. Hacer drama. Es una técnica milenaria que ha servido en varias ocasiones en este país. El problema con esto es que no hay vuelta atrás. Una vez uno toma ese camino, es un sacrificio en el que uno intercambia dignidad por seguidores. Y otra vez, si solo fuera por el contenido que habla mucho, sin aportar nada, otro de los tantos artistas que dejan al lado su humanidad para satisfacer el consumo y entretenimiento de los demás, no estuviera grabando este fucking video. Y es que esos dos puntos que ya mencioné lo hacen lo suficientemente despreciable para ser humano promedio. Pero no, no, no. Ella no se podía quedar ahí. Stephanie Chávez se hizo de una plataforma, agarró un concepto tan bastardizado como el discurso de odio y se apropió de las luchas sociales para tirar odio a todo imbécil que se le atravese en el camino. Y es ahí donde yo dibujo la puta línea, ma. No me alegra este video más de lo necesario. Así que hubiera el grano. Me vale picha, ma. El problema con Stephanie Chávez es que al hacer contenido que solamente repite como una chachalaca la discusión que ya está sobre la mesa y busca generar drama, ha caído en una tendencia bastante tóxica. Hay un momento en el que ya no hay nada de qué hablar y como no va a postear lo mismo todos los días, entonces es ahí donde se ve obligada a sacar sus propias ideas a la luz y son ideas bastante llenas de odio para alguien con una plataforma como ella. Pero no me crean a mí. Vamos a analizar su contenido. Vamos a empezar con uno de mis favoritos. Costa Rica es un país que se compone mayormente por un tipo de etnia blanca que desciende de los países europeos. En Costa Rica, dicha etnia cuenta con un total del 94% de la población total, mientras que en Nicaragua y Panamá cuentan con 17 y 10%. ¡Qué asco lo blanco que es Costa Rica! Los nazistas se enojan cuando la gente les dice gente blanca, pero nosotras sí tenemos que aguantarnos y hasta agradecerlos moderna, negra, de extraños. ¡Mae, anda cagás! Pero que todo eso no tiene ningún sentido, mae. Y segundo, eso es como decir que en Estados Unidos los criminales se enojan cuando nos dicen gente negra. Suena bastante racista y hecho picha, ¿verdad? Si suena así es porque lo es. Cualquier persona blanca que me venga con el argumento racista de yo no veo colores, solo humanos. ¡Ay, qué chupiche, wey! Y tras de eso me mande a erradicar el racismo con ame a los demás, lo voy a eliminar y nunca voy a volverle a hablar en mi vida. Hashtag yo no ando con racistas. Bueno, eso sí está bien, ¿ves? Al fin, al fin encontramos un mensaje positivo en el Twitter de Stephanie Chávez, pero, sonto, ¿qué es esto? O sea, según esta mierda que estoy leyendo aquí, se supone que yo tengo que tener sexo con una mujer aún así yo no quiera, solo porque soy hombre. Eso no es violación, mae. Bueno, claramente podemos tachar buscar igualdad de la lista porque para ser alguien que está en contra del racismo sos bastante racista y para ser alguien que está en contra de la violación, estás bastante a favor de la violación. Bueno, ya tenemos claro que Stephanie Chávez es una hipócrita de primer nivel en cuanto a igualdad se trata, pero el proyecto Stephanie Chávez es un proyecto de educación sexual, ¿no? Entonces, como mínimo tiene que hacer eso, ¿no? Educar. O sea, una persona que se supone que tiene un proyecto de educación sexual, de educación sexual, mae, agarra un texto que no pone ni siquiera el lugar de donde lo sacó, y empieza a decir que las pastillas anticonceptivas matan. Pero bueno, ya que no pusiste el link de la noticia o del artículo, voy a ponerlo yo para que todos aquí veamos qué es exactamente. Ok, del lugar donde Stephanie Chávez sacó este texto es de la CDC, del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, donde habla sobre la sobredosis de drogas. Ahí dice que el 66% de las personas que murieron por sobredosis de drogas estuvieron linkeadas a drogas opioides como el fentanilo, la oxicodona, la morfina o la heroína. De eso habla el artículo, pero no, ella nada más copia lo que quiere, lo pega ahí y empieza a decir que las pastillas sexuales, que las pastillas sexuales, que estúpido, que las pastillas anticonceptivas matan, ¿ya? Una droga que es prescrita por profesionales de la salud. Así que es una de dos, o sos muy estúpida o estás al chile directamente engañando a la gente. Así que es el momento, tenés. Una plataforma que busca la igualdad, pero lo único que hace es repartir odio y un proyecto de educación sexual que lo único que hace es desinformar a las personas. Pero bueno, al menos abre un espacio para el debate, ¿no? Por lo menos algunos de los temas que habla son importantes y hay que traerlos a la mesa para que la gente los discuta y converse. Pero no, tampoco. Stephanie Chávez piensa que se ha sentado en la estrella de la muerte destruyendo a todo aquel que tenga una opinión diferente a ella, con técnicas como hasta hacer el ridículo en público. Llamar racista, machista y enedicto al porno, su favorito, a cualquier persona que no esté de acuerdo con ella y hasta llegar al punto de poner la foto y el nombre de las personas con las que discute para que su legión de cultistas vayan a atacar a esas personas. Pero en fin, yo nada más me pregunto qué irá a hacer con todo esto. Irá a asumir que yo soy un machista aunque no haya hablado en absoluto de las mujeres o el feminismo o me dirá racista porque me parece repugnante escudarse detrás de un discurso para poder tirarle odio a los demás. Me mata la curiosidad pensar cómo va a torcer todo esto para quedar como la víctima cuando las verdaderas víctimas son todas aquellas personas que han tenido que consumir su contenido tóxico y hueco. Entonces, la moraleja de este video es que Stephanie Chávez es una hipócrita sin talento que vive de desinformar y esparcir odio en todas sus plataformas así que hágase un favor y no busquen guía o inspiración en alguien que produce obras con la profundidad de un charco. Así que me voy. Los digo con ese par de mensajes que ella nos regaló para la posteridad. A mí la gente me dice como ¿Usted sabía que si usted hablaba de sexo todo el mundo iba a ver con usted, verdad? Fue un plan maquiavélico para que todo el mundo le pusiera atención y yo ¿Qué deprimente sería mi vida si fuese así, planeada, digamos? ¿Qué deprimente sería mi vida si fuese así, planeada, digamos?